Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¡Ajá! ¡Eso, charro! ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relichó? Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor